El regalo de tu mirada Atemorizando el movimiento Yuyo Noviello La carta de Chacán Oye papi, esto es un abuso Para que lo bailes, para que lo uses Para que las mujeres siempre sacan del cance Y escucha música que tú me conoces Para que pierda la cabeza después de la goce Esto es para que lo bailes, para que lo oyes Para que las mujeres siempre sacan del cance Y oye mucha música que tú me conoces Que pierda la cabeza después de la goce El ángel de la disco va a golpe de reggaeton Perreando al estilo Louis Vuitton Mereando se te cae el pato y lo va sudando Casi porque no te controla Menes a nena, cosa menea Lo que te descandala que alguien te como una vera Ella no tiene pena porque sabe que esta buena Saca esa cara, saca la mano que te lleva Ay dale swing mami, déjate llevar por el bajo Perreando suave mamita para que no pase el trabajo Esto es para que lo bailes, para que lo goces Para que las mujeres siempre sacan del cance Yo le ríe mucha música que tú me conoces Que pierda la cabeza después de la goce Esto es para que lo bailes, para que lo goces Para que las mujeres siempre sacan del cance Yo le ríe mucha música que tú me conoces Que pierda la cabeza después de la goce Esto es para que lo bailes, para que lo oyes Para que lo boces, para que lo goces Para que lo goces, para que lo goces Para que lo goces, para que lo goces Para que las mujeres siempre sacan del cance Pero le ríe mucha música que tú me conoces Pa' que pierda la cabeza después de la goce Esto pa' que lo oye, pa' que lo oye Pa' que la mujer se me salga del pluche Que yo voy a chabuzi, pa' que tú me coroches Que pierda la cabeza después de la goce Me da hora que sea como tú, que sea como tú Que sea como tú, que sea como tú Que tenga carita de enferma De golpecito de ti Me da hora que sea como tú, que sea como tú Que sea como tú, que tenga carita de enferma De golpecito de ti Yo tu que, loco, loco, loco De golpecito de ti Estoy buscando una que sea como tú, que sea como tú Que tenga carita de enferma De golpecito de ti Estoy buscando una que sea como tú, que sea como tú Que tenga carito enferma, de los pesitos que te va a ir a mi, a mi. Oye, oh, cuando se trabaja a todos niveles, es fácil pisarle la cabeza cabrón es como usted. A lo mejor el año que viene, ¿ok? ¡Oh! Oye, oh, cuando se trabaja a todos niveles, ¡Oh!